El próximo martes 28 de febrero en la comunidad de San Juan de la Vega se llevará a cabo la tradicional festividad en honor al que todos llaman su santo patrono. Y dentro de los festejos se realiza, también como una costumbre, la quema de pólvora en cuetes y petardos que hacen estallar y que cada año ha generado lesionados, al menos 50 el año pasado y 100 hace dos años atrás. El director de Protección Civil, Irán Álvarez de la Rosa, explicó que esperan contar con un estado de fuerza en seguridad y protección civil de más de 200 elementos. Vamos a llevar a cabo lo que es el dispositivo de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en la coordinación con policía, tanto estatal, federal y municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, el tránsito municipal en coordinación con el tránsito del Estado, protección civil municipal en coordinación con protección civil del Estado y el sistema de urgencias del Estado, Cruz Roja municipal. Y bueno, todo esto para llevar a cabo lo que es la festividad. Hay dos momentos de la festividad. Uno que nos enfocamos a lo que es lo religioso, cuando salen las imágenes y hacen el recorrido por la ciudad. Y el que más nos preocupa, bueno, pues es el de los petardos. Aquí nosotros ya tenemos el plan de emergencia o lo que es el plan de, ya viene cada gente que va a hacer, cada dependencia que va a hacer. Dijo que ya se analiza el lugar en donde posiblemente se lleve a cabo la quema de los cohetes, que en suma serán como cinco toneladas. Ahorita no hay un lugar específico, ya tenemos un lugar específico para la quema, todavía no la hay, pero nosotros estamos dando la anuencia para que se lleve a cabo en este lugar, ya que ha habido algunas otras propuestas, pero las condiciones hacia la población no son las adecuadas, por eso es que nosotros no hemos dado la nuez, pero todo es organizado por el comité organizador de los festejos. Reconoció que esta es una vieja costumbre que cada año genera lesionados, aunque desde hace cuatro años atrás a la fecha ya ninguno de gravedad, pero ha sido difícil tratar de erradicarlo porque hasta confrontaciones ha generado entre habitantes de esta comunidad y las aledañas que ya también asisten a la comunidad en esta fiesta. Así es, pero bueno, te digo, nosotros lo que pasa es que si no lo ponemos, ¿cómo estaría la situación? Aquí nosotros es una acción de mitigación, nada más por el tipo de evento, hay una consideración ahí en ese evento, aquí lo mejor es que la gente tome la conciencia de que pues yo creo que no es lo conveniente, ¿no? Lo que nos dice mucha gente, bueno, los viejitos de allá de esa zona, que antes lo hacían muy pequeños, o sea que desde ellos, que se acuerdan, desde ellos estaban tronando muy pequeños, entonces, digo, cambiar una situación de la noche a la mañana es muy complicado. Señaló que afortunadamente cada año participan menos personas en el estallido de la pólvora, pues este año se esperan unas 2.000 personas, cada vez menos niños, pues hace unos 5 o 10 años atrás aún eran más del doble, por ello le siguen apostando a que sea la propia población quien tome conciencia de la gravedad de este tipo de acciones fanáticas. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.